Con un... Está grabando, ¿eh? Muere, pide su papá, perdida, ¿no? Ya lo aprendí, ¿eh? ¡Ale! Deja el coso, mira. Espíritu... ¿Eh? Muere, ay, estoy despiso. ¡Para, para, boluda, para! ¡No, en serio, boluda! ¡No, no, no! ¡No, qué es eso! ¡Ay, no, no! ¡Se está sin miedo, boludo! ¡Se está sin miedo! ¡Ay! ¡Mira cómo se mueve! ¡Ay, qué mentirosas! ¡Eso tiene virador! ¡Creo que estaba dando la macarena! ¿Qué es el virador, boluda? ¡Uy, cómo me cagaron hijas de... ¡Para, no! ¡No tiene virador! Para, vamos a la yate y se mueve de nuevo. ¡Ey, se mueve! ¡No! 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 ¡Se hizo bosta! ¡Se hizo bosta! ¡Para, para! ¡No griten, no griten conmigo! ¡Ha muerto! ¡Bésame! ¡Asá está! ¡Parió! ¡No se te iba a matar! ¡No se te iba a matar! ¡Era nuevo encima de la coche! ¡Era nuevo la pila! ¡Era nuevo! ¡Ey! 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 ¡Era nuevo la pila! ¡Pare la pila! ¡Boluda, re grande la pila! ¡Era nuevo la pila! ¡Era nuevo esta en la boca! ¡A ver! ¡Uff! ¡Fue una búsqueda! ¡Ay, ahora necesito colármelo! ¡Por favor, eh! ¿Necesito acción? ¿Saná? Acá, acá, ahí volvió al ver Pará, el espíritu, el espíritu Recobró, recobró, mira Buenas ¡Ey! Es muy evolviendo, tengo que ver, jugar a Copa, ¿viste lo que tú dices? No sé qué ha escrito, qué acción es el espíritu Está muy excitado ¿Puedes? Este es... el oscuro Sí, es verdad ¡Uuuu! Por favor, se le mete en la boca, ¿verdad? ¡Se mueve! ¡Se mueve!